William Lee Allardine, coordinador de la investigación científica, junto con un equipo multidisciplinario de la UNAM, vuelvo a la UNAM, presentaron un mapa interactivo que va a servir como herramienta, dicen, para conocer la vulnerabilidad social, económica y de infraestructura hospitalaria que hacen más o menos vulnerables a un municipio que a otro. Para nuestros amigos de redes sociales les estoy mostrando en la pantalla el mapa que mostró la UNAM. Y voy a pedirle a la producción que vaya haciendo los acercamientos correspondientes. Y voy al dato duro de este tema. ¿Qué dice este grupo de investigación de la UNAM? Dice, ya se estableció que en los estados, atención amigos, porque nos escuchan mucho allá y estamos muy contentos de poderles llevar esta información a tiempo, aunque no sea buena información, sí a tiempo. Esta investigación de la UNAM establece que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde los servicios de salud son limitados, igual que en la Huasteca, Veracruzana y Poblana, y como se trata de una misma zona, diríamos, y la Potosina, es también una zona, el sur de Durango, todo lo que tiene que ver con la Sierra Tarahumara y Yucatán, en estos lugares están concentrados los municipios de más alta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué está advirtiendo la UNAM? Dice, fíjense, dicen, El 63% de la población en México vive en municipios con vulnerabilidad media, en grandes centros urbanos que cuentan la mayoría con infraestructura de salud y más capacidad económica. El 29.3% de la población vive en los grados alto y muy alto de vulnerabilidad. Casi 30% de la población vive en municipios de alto y muy alto grado de vulnerabilidad. Esto incluye a municipios con localidades urbanas de tamaño medio, con escasa infraestructura de salud, con producción económica precaria y acceso limitado a medios de comunicación. Y el 7.5% de la población en México presenta un grado crítico de vulnerabilidad, en donde están municipios rurales, en donde el porcentaje más alto son personas mayores de 60 años, poblaciones indígenas, y en estos municipios no hay servicios de salud y presentan altísimas tasas de marginación. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo la UNAM? Lo que está advirtiendo la UNAM, y apuntémoslo en la agenda, 29 de abril de 2020, la UNAM nos está diciendo, OJO, no quiere decir que si no se han registrado hoy un solo caso en estos municipios, no se vayan a registrar más adelante. Implicaría que para evitar eso hubiera toda una estrategia y no solamente, como se ha dicho, cordones sanitarios para evitar que el virus entre a estas comunidades. ¿Qué va a pasar? A ver, no le demos vuelta. Ya sabemos qué va a pasar si dicen, mil municipios nos dan la lista, regresan actividades al 17 de mayo, pero de manera escalonada y paulatina. ¿De verdad creemos que va a ser de manera escalonada y paulatina? Es una pregunta que pasa por hacernos nosotros mismos la pregunta, si eso se va a respetar. Estoy viendo el mapa que nos ofrece la producción para los amigos de redes sociales, se los comento a los amigos en radio. Hagan de cuenta que estoy viendo el mapa de México, y lo que hizo la UNAM fue colorear municipio por municipio donde detectaron mayores grados de vulnerabilidad y se concentra, el color rojo y naranja se concentra en el centro del país. Se abre hacia Veracruz, todo lo que es justamente la Huasteca, Poblana y Potosina. Se abre por el lado del occidente desde Guerrero, por supuesto Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, hasta Jalisco, así toda la costa, toda la costa del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, toda es una zona de alta vulnerabilidad. En el centro del país, Estado de México, Puebla, Morelos, la Ciudad de México, por supuesto, Puebla, y una parte específica de Sinaloa, que también ha registrado afectaciones importantes. Todo el altiplano, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, están más o menos, Guanajuato, más o menos controlados, más o menos controlados, no hay una mancha, no se alcanza a ver. Después tenemos las zonas fronterizas, por el lado de Matamoros y por el lado de Baja California, o sea, Chihuahua, Sonora y Baja California, con problemas. Ahí está la advertencia. Entonces, ¿cuál es el peligro que está advirtiendo la UNAM? Cuidado si se abre incorrectamente porque no están bien los datos de medición y por eso es importante subrayarlo. se abre la llave para que nos comenzamos a mover y en él movernos vayamos a alguien que no haya sido detectado, le vaya a llevar el virus a una comunidad. Imagínense ustedes una comunidad en la Tierra Caliente de Guerrero o en la montaña de Guerrero o en la de Oaxaca o en la de Chiapas o en la de Michoacán, en donde hay seis horas de camino para llegar a la clínica más cercana y en donde la mayoría de la población en ese lugar son viejitos. Entonces, no es que lo estemos deseando, tampoco estamos inventando ningún dato, no estamos acá tratando de ser como de pronto nos critican quienes dicen que por qué estamos hablando, que no tenemos de otras cosas de qué hablar más que de esto. Bueno, en esto van vidas humanas, entonces sí vamos a hablar lo que sea necesario de este tema. Porque lo que queremos hacer es advertirlo. Advertirlo. Retomamos, estamos retomando, insisto, estoy citando un estudio de la UNAM. Les dejo aquí en el chat y se los voy a comentar a los amigos de radio la dirección a donde ustedes pueden ir al estudio completo y al mapa. trip es https dos puntos diagonal, diagonal www.gdgato y ts punto igg punto unam punto mx diagonal y covid diecinueve home yo sé que está muy largo este vayan a triple w cd noticias punto mx ahí está la nota y ahí está el link que está muy largo y ahí está la nota y ahí está la nota y ahí está la nota